bueno gente ahí tenéis el ayuntamiento de porriño es totalmente una obra una colosal obra de arte está todo hecho a mano es para venir y verlo madre mía toma ahí venís estamos en el interior para que lo veáis madre mía de la muerte estamos en la puerta del ayuntamiento esto es otra ya no pertenece al ayuntamiento pero esto sí y la parte porque está alargado digamos ahora estamos en esta otra parte y debe de llegar el ayuntamiento hasta ahí madre mía bueno aquí tenemos antonio palacios el arquitecto de porriño de 1874 hasta 1945 supongo que esto debe ser la pista en que nació y falleció ese buen hombre aquí tenéis la iglesia de santa maría aquí en porriño subiendo fijaros en la puerta de la iglesia a rusé le gusta esto de madera está tallada además tienen que ser súper súper anchas vamos a echar un vistazo aquí para que no sólo veáis lo que es la esquina o sea la fachada principal esta es la forma y por la parte de atrás le vamos también a echar una ojeadilla para que la veáis lo que pasa es que adentro está cerrado aquí tenéis la parte de atrás también nos indica el camino de santiago veis para allá estamos aquí en la iglesia de san benito esta vez estaba la puerta abierta y me he permitido el lujo de entrar fijaros ahí está para el coro hay una maqueta de la iglesia aquí os lo voy a mostrar las campanas suenan la iglesia de san benito aquí en porriño capilla de san sebastián pequeña capilla creo que podemos entrar en el interior y los desplico un poco un poquito lo poquito que me han podido explicar esto fue construido diseñado por el antonio palacios el arquitecto que hizo el ayuntamiento y muchas cosas más antonio palacios es natural de aquí de porriño y esto es del metro de madrid estaba colocado allí y fue pedido por esta población y es para que lo trajeran aquí y es la puerta del metro o sea que dicen que me han explicado que falta alguna pieza pero bueno es que pensar que eso estaba en madrid y de madrid se trajo aquí y se ha colocado pues vamos han hecho aquí una plaza todo es en conmemoración y por antonio palacios arquitecto natural de porriño fijaros de la entrada del metro de madrid bueno si no lo sabíais que yo tampoco lo sabía una cosa más que sabéis para que veáis las cosas se pueden mover de sitio fijaros para mover esto desmontarlo y traerlo y montarlo pues nada allí una cosa más